La Cooperativa San Miguel RL, para los meses de octubre y noviembre, estarán impulsando varios cursos de reforzamiento y de emprendimiento para asociados y jóvenes estudiantes. Se tiene como objetivo contribuir con la población para mejorar su calidad de vida. Para nosotros como Cooperativa COSAMI es un verdadero gusto poderlo saludar en esta mañana. Al mismo tiempo, de parte de Educación Cooperativa, deseamos contribuir al desarrollo integral de la niñez, juventud y sobre todo para que los estudiantes también puedan aprovechar su tiempo en estas vacaciones. Nosotros tenemos ya en promoción nuestros cursos vacacionales, tenemos cuatro cursos. Tenemos robótica educativa, robótica educativa va dirigido a niñez. Tenemos dos niveles de desarrollo. El nivel número uno está comprendido para niños de 8 a 10 años de edad. Para los estudiantes que participarían en el nivel dos serían para niños de 11 a 13 años de edad. Los días de desarrollo serán los días lunes para el nivel uno y jueves para el nivel dos. Las fechas dependerán bastante de la elección de cada participante de acuerdo al proyecto que ellos desean participar. Será la fecha en la que ellos puedan participar prácticamente. Entonces tenemos el siguiente curso que es el curso de emprendimiento con el gran objetivo de poder contribuir, despertar el interés en jóvenes y señoritas. Siempre que se encuentren, comprendidas entre las edades de 14 a 25 años de edad. Acá de parte de la cooperativa se les dotará de material completo para que ellos puedan tener esa gran oportunidad y poder participar en nuestros cursos de emprendimiento. Prácticamente los días de desarrollo serán los días martes, jueves y los días sábados. Siempre que ellos puedan elegir la técnica en donde ellos deberían de participar. También tendremos nuestros cursos de reforzamiento, que es el tercer curso, donde prácticamente nosotros deseamos contribuir al proceso de los jóvenes y señoritas. Específicamente tenemos reforzamiento para el ciclo básico. Acá prácticamente se desea reforzar las asignaturas de matemática y comunicación y lenguaje. Los días de desarrollo serán los días lunes, miércoles y viernes, siempre recibiendo ambos cursos de reforzamiento a partir del horario de 9 a 12 del mediodía. Y si lo desean recibir por la jornada despertina, que sería de 14 a 17 horas. En el caso de reforzamiento también lo tendríamos para los días lunes, miércoles y viernes, siempre en el mismo horario. Básicamente que ellos puedan registrar su proceso de inscripción a través de los enlaces que pueden localizar ahí en la página oficial de la cooperativa, que es www.cosami.com.gt. Al finalizar el proceso, de parte de Educación Cooperativa, se le estará haciendo entrega de su respectivo diploma de participación, siempre que cumpla con su participación en el proceso. Muy bien, les saluda Josefina Gutiérrez, Facilitadora de Educación Cooperativa y COSAN. Gracias. 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 Gracias.